Todos vamos a viajar Ven que te encantará Mil mundos hay ¿Dónde estás? Si el temor no permite Que puedan luchar Con la obscuridad No te aflijas Porque hay alguien Que por ti peleará Colibri, ve por ti Nunca descansar Porque el mal debe acabar Y Goribetmo y te salvará Luna y Sol se encontrarán El futuro mostrarán Enigmas hay Sin igual Tu corazón aún dormido está Despiértalo, no hay tiempo ya La batalla no acaba Mañana seguirá Tu destino enseñarás En esa lucha La obscuridad combatirás Y Goribetmo y te salvará ¡Gracias! 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 Gardena Magia y ciencia Encontrarás Magia y ciencia encontrarás ¿Qué esperas? Si tu pasión encendida está Y piensas que no puedes luchar No te aflijas Porque hay alguien que te protegerá Poderoso es él Nunca descansar Porque el mal debe acabar Igor Riverboy te salvará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!